Novena San José para solteros y casados Sexto día, entrega de sí mismo. Hoy oremos para que reconozcamos que sin Dios no somos nada, ni nada podemos. Pidamos por la intercesión de San José que reconozcamos nuestra debilidad en presencia del amor de Dios y percibamos su divina grandeza. El amor de San José se manifiesta con su pronta y permanente respuesta a Dios. San José entregó totalmente su corazón al Señor y eso lo percibimos en su admirable adhesión a los designios divinos. Amén. Meditación A través de la historia de la iglesia, los santos pontífices han reconocido la importancia de San José en el misterio de salvación de Dios. El Papa Pío IX en 1870 lo declaró el patrono de la iglesia católica. San José fue el guardián, el administrador y el legítimo y natural defensor de la casa divina, de la que él era la cabeza. Fue así natural y muy digno de San José que apoyó en todas las necesidades de la familia de Nazaret que envolvió en su santa protección. Ahora lo cubre con su patrocinio celestial y defiende la iglesia de Jesucristo. Oración final Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre amado en las perplejidades e incertidumbres que tuvo, dudando si abandonara a tu Santísima Madre su esposa, así te suplicamos, humildemente nos concedas mucha prudencia y acierto en nuestras dudas y en las angustias de la vida, para que siempre acertemos, guiados por tu Santísima voluntad. Amén. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asístame en mi última agonía. Jesús, José y María, a su lado descansa en paz el alma mía. Dios te salve, José, Dios te salve, José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros pecadores. Amén.